La democracia Claro, yo creo que no puede haber democracia sin autoridad. Cuando se oculta la autoridad y se apoca la ley, entonces el bellaco, bajo su máscara, se nos aparece como persona honorable. La democracia, el poder del pueblo, se basa en una jerarquía que no es una jerarquía aristocrática por nacimiento. No. La buena democracia, dentro de los límites, claro, es una meritocracia. Los buenos van subiendo, pero van subiendo para desvivirse por los que han quedado abajo. Es una visión humanista la de la democracia. El humanismo es demócrata. Y Ulises piensa en los de arriba y piensa en los de abajo y piensa en el conjunto. Los cielos, los planetas y los hombres respetan la autoridad, observan la jerarquía y se mantienen en su sitio. Ulises, como sabio que es, denuncia que el orden, la autoridad, por falta de integridad en aquellos que mandan, en los dirigentes, en los reyes, por esa falta de integridad, de honradez, han desvirtuado esa autoridad. Y esa autoridad deja de ser respetada. Ulises denuncia que se ha quebrado ese orden. Y, sobre todo, acaba diciendo que la fuerza del enemigo, la fuerza de Troya, no es tal. Es una entelequia, es una ficción, es una filfa. Porque la fuerza de Troya no es más que la debilidad nuestra, la debilidad de los saqueos. La debilidad del Estado, y no solo del Estado, la debilidad de los partidos políticos, la debilidad de la sociedad española, y la debilidad de la idea de patria española, de España englobando a todos. Porque nos falta la autoridad, Troya sigue en pie, y el gran Héctor blande su espada. Hemos vivido una crisis que nos ha desbordado, una crisis generada por políticos corruptos, y por una plutocracia que ha llevado al extremo ya imposible la especulación, que ha desbordado y ha negado a la economía real, y que ha hundido al pueblo en la miseria. Y luego hemos tenido un gobierno, pues que supuestamente tenía el mandato de salir de la crisis, y lo que ha hecho es supuestamente salir de la crisis, pero laminando al pueblo, destruyendo la clase media, empobreciendo a la población. Y luego, con salpicado de estos escándalos, de estos políticos corruptos, gerifaltes corruptos, plutócratas corruptos, que han estado robando, ¿no? Es que, otra palabra, creo que no exagera decir que han estado robando, ¿no? Es Vox Populi, lo sabe todo el mundo. ¿Cómo pueden los pueblos, los títulos y todo vínculo, el comercio pacífico entre las orillas, la primogenitura y el deber de nacimiento, las prerrogativas de la edad, las coronas, los tetros, los laureles? ¿Cómo, sin la autoridad, pueden permanecer en su lugar? El desnudo en el teatro es bello. Recuerdo que en la época del, no sé si era tardo, franquismo o ya con Franco muerto, hubo una obra en Madrid que causó escándalo que era ecuo, en la cual la Goyanes aparecía desnuda y la extrema derecha, los guerrilleros de Cristo Rey, irrumpieron en una representación para boicotearla, no sé, a lo mejor lanzar un cóctel botón o algo así. En fin, porque el desnudo es algo que escandaliza. Es el sol quien endereza el rumbo torcido de los planetas y, como rey que es, ordena sin estorbo tanto al bueno como al malvado. El desnudo es un arma, porque en nuestra sociedad en invierno, claro, se entiende, ¿no? Pero en verano nadie va desnudo. ¿Y por qué nadie va desnudo? Porque no se puede. Porque hay un pudor. Porque desde que nos expulsan del paraíso nos tapamos nuestras partes. Sin embargo, los griegos no ven así las cosas. Los griegos de antes del cristianismo, claro está. Para el griego, el desnudo es algo importante. Es lo que en gran medida nos asemeja a los dioses. Y los dioses también se representan desnudos, claro. Los griegos compiten desnudos. De hecho, en la Iliada, cuando muere Aquiles y se organizan juegos fúnebres en su honor, los griegos, entre ellos Ulises, compiten desnudos. En los Juegos Olímpicos, los atletas competían desnudos, embadurnados en aceite para que les brillara la piel. A mí el desnudo me gusta. Porque creo que el desnudo físico, de alguna manera, o en gran medida, está traduciendo el desnudo psíquico. Y que las verdades, se dice, ¿no? Esta es la verdad desnuda. Pues las verdades desnudas se debieran decir con el cuerpo desnudo. Excelso Agamenón, noble asamblea de aqueos. Cuando desfallece la autoridad, medra el caos. En colectivo, la patria es algo más que la suma de individuos. Es algo que trasciende a esa suma de individuos y a esa suma de voluntades. Habría que educar, no sé muy bien cómo, es una cuestión de ponerse a pensar en la cohesión, en los demás. En que somos un colectivo, ¿no? En que no somos la suma de individuos. Cuando el general no es colmena para los suyos, ¿a quién se entregarán los obreros cuya miel se espera? Pues yo creo que con los nacionalismos, actualmente con el nacionalismo catalán, y ese es el arranque de este vídeo, la intención de este vídeo, creo que los independentismos, los nacionalismos, arrancan o se nutren de esta crisis moral. Y han ido a más, claro. Es que no podía ser de otra manera, porque no ha habido una barrera moral que los frenara y que los redujera. El hecho de que solo podamos mostrar banderas españolas cuando juega la selección española, la roja, pues me parece una pauperización del sentido patrio. Por eso, a riesgo de ser demasiado explícito e incluso burdo, creo que la bandera española tenía que aparecer al final de la filmación. Se requiere en España un Ulises, una persona con redaños, para acometer el problema y coger al toro por los cuernos. ¿Cuál es ese toro? El toro de la educación. El Estado ha cedido las competencias de educación a las autonomías. Y esto ha sido un gravísimo error. Claro, ahora a ver quién es el guapo que le cuelga la campanilla al gato y que retrotrae esas competencias al ministerio, ¿no? Pero ha sido un gravísimo error porque los nacionalismos se han ocupado desde la más tierna infancia en inocular el odio a España. Para poner un ejemplo, de lo absurdo a lo que hemos llegado, en las Islas Canarias, como no hay ríos, no se estudia hidrografía. Esto es cierto. Es una barbaridad, ¿no? Y claro, los estudios históricos en el bachillerato, en el colegio, son unas cosas, unas aberraciones absolutas, ¿no? En la cual, pues, España es un poder opresor, que coloniza, que explota, que mata, etc. La leyenda negra sigue vigente. Sigue vigente no ya en el extranjero, sino que se ha refugiado en nuestras regiones con una presencia nacionalista importante, donde se nos describe a los españoles como si ellos no lo fueran, como seres sanguinarios, genocidas, bárbaros, que solo buscan implantar de manera violenta a su autoridad. Claro, esto es una falsedad. Que no me vengan con monsergas, de verdad. Que no quieran insultar a mi patria, a mi país, con cosas que son mentira. Que la insulten con cosas que son verdad. Y hay muchas, pero esas no son verdad. Y que la Edad Media, con el Reino de Castilla, de Navarra y de Aragón, los taifas y demás, no prosperen nunca más en nuestra patria. Y así, todo será violencia irrefrenable, ansia insaciable de poder, voracidad. Y esa misma violencia será lobo universal. Tal que, azuzado por su propia pasión, devorará el universo todo. Y luego acabará por devorarse a sí mismo también. Yo, y aquí me mojo, no soy oportunista, me mojo. Creo que un referéndum no puede consentirse. No debe consentirse. Porque, entre otras cosas, todos sabemos que los referéndums se van convocando hasta que gana quien quiere el secesionismo. Luego ya se acabaron los referéndums. Ya no va a haber otro al cabo de tres años, cuando las cosas vayan mal, cuando el país se empobrezca, cuando el país se aísle, no va a haber otro referéndum para ver si volvemos a ser canadienses o a ser españoles. Esto de, yo me siento orgulloso de ser español. Yo no me siento orgulloso de ser español. O, ni me siento orgulloso de ser hijo de mi madre, por ejemplo, ¿no? Yo nacido ahí, yo no he hecho nada por ser español. Puedo estar contento de ser español. Tampoco estoy contento de ser español, porque mi país actualmente es un desastre. Y porque mi país, mi patria, desde que nos invade Napoleón hasta ahora, es un desastre. Entonces, ni me siento orgulloso, ni me siento satisfecho, ni contento de ser español. Pero soy español. Y tengo casta. Estoy encastado. No soy un descastado. El descastado es aquel que rechaza lo suyo, ¿no? El parvenil que rechaza a sus padres porque eran pobres, ¿no? El, yo qué sé, el negro que quiere ser blanco. Porque lo blanco da un estatus y lo negro es cosa de esclavos. Esos son descastados. Yo, como español, no puedo ser descastado. Tengo que amar lo mío, por muy triste que sea. Y mira que es triste la historia de España. Y mira que es triste la España actual. Y mira que estamos mal gobernados. Y mira que estamos explotados, robados, expoliados. Pero, como español, tengo el deber de la casta. En fin, no la casta en el sentido en que la maneja Podemos. Más bien en el sentido taurino. El toro que tiene casta. El toro que tiene unos orígenes. El toro que no traiciona lo suyo. Más bien en el sentido. Más bien en el sentido. Pues no, para la no, para la no. Y en el sentido de la casta. Tienes cuando traiciona lo suyo. Ustedes son los que hacemos más grandes del concepto. Gracias por ver el video.